¿Cómo ganar comisiones como agente de Bienes Raíces sin tener experiencia, sin tener contactos? ¿Cómo hacer ese cambio que te puede dar decenas de miles de dólares al año? Hoy en este video hablaremos de eso. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal enseñamos cómo crecer con Bienes Raíces en forma segura y sin usar los bancos. Y hoy tengo un invitado espectacular, un vendedor de Bienes Raíces que empezó de cero y maneja uno de los proyectos más importantes de América Latina vendiendo Bienes Raíces. Y él empezó de cero y nos va a decir cómo tú también puedes hacerlo. No importa en dónde estés, este video está espectacular. No te pierdas. ¿Cómo convertir hectáreas o acres en metros? ¿Y cómo empezar sin ningún dinero a crear un patrimonio vendiendo Bienes Raíces? Una de las cosas que yo le sugiero a todos mis estudiantes es que se conviertan en vendedores de Bienes Raíces. Yo tengo aquí a un crack que ha sido el líder de Punta Cana. Algunas personas piensan que Punta Cana es un país que no es parte de República Dominicana. Un país espectacular. Gracias por invitarnos. Y hoy quiero compartir con ustedes a Emil Montas, que es uno de los vendedores estrellas en Punta Cana. Cuéntanos un poquito qué es Punta Cana para quien no sabe qué es Punta Cana. Bueno, primero Punta Cana se enorgullece de tenerte a ti aquí, que me tomó años de poder traerte. Y para muchos la gente cree que Punta Cana es un país. Sí. Para otros creen que es una provincia y ni es un país y ni es una provincia. Pocos saben que Punta Cana es una marca, así como lo es Disney. Ah, sí. Punta Cana se creó como una marca de un proyecto que se llama Punta Cana. El grupo Punta Cana creó un aeropuerto, empezó a crear hoteles y luego desarrolló la división inmobiliaria. Y posicionó tanto el concepto de Punta Cana que ya para muchos, por ejemplo, españoles, creen que Punta Cana es prácticamente un país. Porque ha sido un gran caso de éxito en cuanto a marcas se refiere. Y en cuanto al desarrollo inmobiliario, pues la República Dominicana ha podido explotar muchos de sus recursos naturales, como las playas. Y ha podido generar unos vehículos de inversión interesantes para compartir con grandes mercados, como por ejemplo Costa Rica, como Panamá. Y hoy en día, combinado al dominicano, que es un gran activo que tenemos, los recursos naturales y las diferentes leyes que ayudan a la gente a invertir, Punta Cana se ha convertido en una meca del desarrollo inmobiliario a nivel internacional. Yo quiero que le digas al muchacho o a la muchacha, al señor o a la señora que está viendo, ¡Ay, qué rico! Pero yo soy pobre, yo no puedo porque yo no tengo plata. Y yo les digo, ¡Vende bienes raíces! En vez de estar vendiendo un champú que te ganas un dólar, ¡Vende una casa! Si en vez de ganarse uno cinco dólares o diez dólares o cien dólares, ¿por qué no apunta a ganarse cinco mil o diez mil dólares? Mira, buen dato, Carlos, porque la gente cree, el que vende una propiedad, el que vende un artículo suele comprar el artículo y luego revenderlo. Tiene que crear, tiene capital para comprar un inventario y poner un stock y después venderlo. El agente inmobiliario es un prestador de servicios. Yo tengo la facultad de poder conectar a un comprador con un propietario. Yo no tengo que tener el inmueble para poder hacer esa transacción. Yo lo que tengo que tener es conocimiento, buena voluntad, conexiones, de todo un poco, pero nada que me representa a mí una inversión importante. Entonces, eso significa que un agente inmobiliario en la República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en cualquier país de Latinoamérica, no necesita tener capital para empezar el negocio. Pero en adición a eso, tú que vives en Afrolía, sabes que los agentes inmobiliarios no pueden vender si no tienen una licencia. Y la licencia tiene que ser del Estado. Eso es una deficiencia en nuestros países latinos, pero es una oportunidad. Todo el mundo puede vender sin tener siquiera que invertir en una licencia, que cuesta tenerla y mantenerla. Entonces, si vives en Latinoamérica y quieres dedicarte al sector inmobiliario, no tienes que tener más que voluntad. Y ahora con el Internet, con pocos recursos, tú puedes hacer campañas y demás. Entonces, el negocio inmobiliario es uno de los negocios más rentables de toda la industria de las ventas, luego de los seguros. Y los seguros nos pasan porque los seguros se ganan cuando tú renovas una póliza. No, aquí cuando se vende. Pero es uno de los negocios más rentables y no necesitas capital. Te puedo decir que yo empecé en el negocio sin carro, con 19 años, por lo tanto, era un niño, no tenía ningún tipo de experiencia. Y mi primera venta, yo la hice al tercer mes, y me gané hace 23 años, al equivalente a 8 mil dólares hoy. ¿A los 20 años? A los 19, y tú dices, ¿y cuánto tú ganabas en el trabajo anterior? Pues yo ganaba 85 dólares mensuales. Imagínate, casi 70 veces más. Impresionante. ¿Y adivina quién es por qué le vendí la primera casa a mí? ¿A quién? A mi antiguo jefe. Imagínate, no, es que los contactos son lo más increíble. Pero lo he terminado ahí. Le renuncié a mi antiguo jefe porque no me quería aumentar el salario. Y le vendí una propiedad que me gané como 12 años de aumento. Yo recuerdo, porque yo sé que la loca de la casa, que es el pensamiento ese, que tenemos tormentoso y caótico, te está diciendo, pero hay muchos agentes de bienes raíces, y además yo no puedo vender porque hay mucha competencia, y además a uno le quitan el negocio porque aquí la gente no tiene ética, y eso es en Estados Unidos porque en Estados Unidos se puede, y eso es él porque ya, mire ese sombrerito cuánto le debió costar, y además yo no puedo porque aquí mi vida es una miseria, y yo sé que te estás dando palo a lo mejor. Pero mira, yo recuerdo cuando yo tenía 17 años, yo fui a donde mi tío famoso, era un tío que era un abogado famoso en Colombia, yo no lo conocía, yo era el sobrino repobre, pobre, pobre, ¿cierto? Y yo fui donde mi tío ahí, que eso me tocó ponerme mi camisita lavada, que yo tenía dos camisas, una que me quitaba y una que me ponía por la mañana, ¿cierto? Y me voy donde el tío, y le digo, tío, ¿qué estudio? ¿Derecho o economía? Me dice, mijo, estudia derecho que con eso puede manejar un gallinero, ¿no? Y le digo, tío, pero es que hay muchos abogados, y me dice, sí, es cierto, pero hay muy pocos, muy buenos abogados, y yo sé que hay muchos agentes de bienes raíces, muchas, hay personas que sacan licencia porque con eso, ay, mira, es que da plata, y lo hacen, pero no hacen nada, pero el que es persistente. Mira lo que nos cuenta Emil, los primeros negocios son ¿quién de los cercanos no quiere comprar? Y uno le dice, bueno, a la tía o al tío, yo le ayudo a comprar la casa, tío, me da la comisión, y busca la casa, y se busca quién le dé la comisión, puede que no le dé el 3% o el 6%, pero si empieza con el 1%, con el 2%, y vas aprendiendo. Ahora, en internet, como tú dices, en YouTube hay decenas de videos de tu canal, hay mucha información gratis de cómo convertirse en agente de bienes raíces, ¿cuántos agentes has convertido tú? Uf, mucho, sin perder la cuenta, pero son muchos los que tenemos el privilegio de haberle cambiado el chip, te confieso que me encanta ver cuando te ves poseído por la loca, la casa, porque de verdad que muchas veces nosotros nos torpedíamos nosotros mismos, y cuando tú hablas de que los agentes inmobiliarios, competencia y demás, es donde radica la gran oportunidad, porque con más personas medioques te pueden comparar. El gran problema de Latinoamérica es justamente que la curva de entrada a la industria inmobiliaria es muy amplia, es muy grande, la puerta es muy amplia, y es la gran oportunidad, porque entra tanta gente que no hay filtros, como lo hay en Estados Unidos, entra cualquier medio que es la industria, y cuando tú haces las cosas bien hechas, ni siquiera extraordinariamente bien hechas, marca la diferencia, y eso a nosotros nos ha ayudado mucho, porque el cliente, independientemente de la cantidad de agentes inmobiliarios que hay en el mercado, siempre va a demandar buenos asesores, y esa es la gran diferencia, vendedores están yendo al mercado, pero de asesores correctos es muy poco, entonces cuando un cliente se da cuenta que está frente a un profesional que lo está asesorando, lo está ayudando, que va a invertir una propiedad, y ese agente inmobiliario ya invirtió, y hay ojo, porque quieren ayudar a muchos a invertir, y no tienen un metro cuadrado a nombre de ellos, entonces eso hace que el cliente diga, yo quiero ser representado por una persona como esta, y nuestro negocio Carlos, quien nos paga es el propietario, no el comprador, entonces para el comprador contratar un agente es gratis, y para que se den una idea de cuánto gana un agente inmobiliario, un agente inmobiliario te gana un 5%, una casa de 100 mil dólares, el 5% son 5 mil dólares, y no sé si tu país 5 mil dólares es mucha plata, pero en cualquier país Latinoamérica, 5 mil dólares son 5 mil dólares. Exactamente, y ganarse eso es muy difícil, ahora que haya que partir la comisión con el otro agente y gane 2.500, imagínate lo que yo puedo hacer, y además la señora que no puede dejar a sus niños por cualquier razón y quiere cuidarlo, o para trabajar desde la casa, y ahora con todas las aplicaciones que hay, que son espectaculares, con Google Maps, con todos los recursos que hay, mira, es que yo creo que el que no gana plata en esta época, es porque está dándole el control a ese pensamiento, no sirvo para nada, mi vida no sé qué, pero mira, todo lo que hay, cuando yo veo las noticias y veo esas noticias, no, es que ahora los jóvenes no tienen oportunidades, Dios mío, yo a los 18 años la oportunidad que tenía de vender corbatas en la calle, y me sentía afortunado para eso, pero ahora cuando yo veo a esos muchachos que se ganan 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares mensuales haciendo cosas, las oportunidades son espectaculares. Sobre todo que los mismos recursos que tú usas para ver Netflix, para ver TikTok, para ver cualquier cosita esa que te hace perder tiempo, son los mismos recursos que tú vas a utilizar para hacer dinero, para formarte, y para vender, y para encontrar contactos, a quién le compro, a quién le vendo, imagínate. Si no tienes siquiera para ir a internet, seguro que tu vecino tendrá la clave abierta, y de ahí te puedes conectar y hacer muchas cosas. Y aquí voy a hacer un test, vamos a hacer un test automáticamente, lo primero, si tú estás pensando, pero es que yo no puedo, muerto, porque en últimas tú puedes, cualquier persona puede, segundo, hay mucha competencia, tercero, yo no tengo información, si tú tienes todas estas, te estás enfocando en lo que no es, fíjate, así nunca vas a dejar de ser pobre, mejor gasta tu tiempo en TikTok, o en lo que sea, de una vez y al menos te diviertes, pero es así, vas a hacer eso, y vas a engañarte a ti mismo, porque yo sé que si tú estás viendo esto, es por dos razones, primero porque sabes que quieres algo más de lo que tienes, pero la más importante, si tú estás viendo esto, es porque hay una parte tuya que sabe que tú puedes lograrlo. Yo quiero invitarte a que mires tu enfoque en lo que no tienes, en vez de decir, yo tengo recursos, tengo contactos, y si no tienes contactos, tus contactos son tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, tus hermanos, puedes hacer Marketplace con 5 horas, puedes mirar en Facebook lo mismo que tú miras, para mirar qué comió el vecino, puedes usarlo para ver quién está comprando bienes raíces, quién está comprando casa, y hay miles de páginas que son espectaculares. Y le voy a dar un consejo a las personas que creen que hay mucha competencia, la mayoría de los agentes inmobiliarios, les voy a decir esto de manera muy directa, no saben de marketing. Por fortuna. Por fortuna. No saben de marketing. Ni de redes. Ni de redes. Y muchos creen que porque hablan bonito saben vender, y vender no es hablar bonito, vender es cerrar, y la mayoría de los vendedores no saben cerrar, y el cerrador es el que sabe manejar muchas objeciones. Pero vámonos con el marketing que es el génesis de la captación del cliente. Por ejemplo, hay una chica como de 21 años que empezó en el negocio inmobiliario y ella me decía, Emil, yo soy arquitecta pero me gusta vender bienes raíces. Oye, es interesante, estudió arquitectura, ¿cuánto duró cuando estudió arquitectura? Cinco o seis años. Mínimo. Y cada plano que dura horas y horas haciendo un plano le pagan como 2.000, 2.500 dólares. Es decir, yo quiero seguir siendo arquitecta pero me encantan las bienes raíces. Dice, vamos a hacer una cosa, vamos a fusionarlo. Te voy a enseñar a vender lotes. Y los lotes es la materia prima de la casa. Exacto. La casa tienes que diseñarla. ¿Quién mejor para vender un lote que un agente inmobiliario arquitecto? Exacto. Entonces, vende el lote y regale los planes. Y yo creo, wow, ¿cuántos agentes inmobiliarios podrían decir, te voy a regalar los planos para si me compras un lote? Nadie, porque no somos arquitectos. Automáticamente ella implementó eso, comenzó a vender más lotes, a base conoce como arquitecta y casi todos los planos que ella regalaba había que hacer modificación. Y esa modificación ella la cobraba. Pero fíjate, eso lo puede hacer el que es abogado, el que es contador. ¿Cierto? Si eres abogado, regalele tus servicios legales. Exacto. La notarización. El estudio de títulos. El estudio de títulos. Si eres contador, hable la declaración de los impuestos de la propiedad. Si eres diseñador de interiores, yo te hago el interiorismo de la casa. Es que hay muchísimas oportunidades para que tú cambies tu vida. Realmente, como dice Emil, mi jefe no me quería aumentar. Qué bueno eso. Si tú estás pegado al puestico y no menosprecio los trabajos, porque yo creo que ser empleado es importante y es una muy buena formación y además que me paguen por ser empleado es maravilloso. Pero yo puedo usar mi tiempo libre para formarme como agente de bienes raíces. Puedo educarme en técnicas de venta, en técnicas de mercadeo, en técnicas de manejo de internet. Hay muchísimas oportunidades para ganar dinero si tú te lo propones. A una estudiante mía, le digo, mira, tú puedes ganarte en California. Yo sé que algunos van a decir, pero ese es en California porque es la loca. Le digo, tú puedes ganarte 10 mil dólares al mes. Y ella me dijo después, me puse furiosa contigo. Carlos, no es la primera vez que se ponen furiosos conmigo, ni la última. Y entonces, después con mi esposo nos tensionamos y Carlos, ¿por qué me dice eso? El que veré. Y ahora, 10 meses después me escribió, Carlos, tengo 100 mil dólares ahorrado. Lo que me di cuenta es que solo faltaba que yo decidiera. Escucha, decidieras con determinación transformar tu vida. Mira, Emil, me ha contado los negocios que tiene en sus manos solo porque es un excelente vendedor. Todas las puertas que tiene porque es un excelente vendedor. Eso lo puedes hacer tú. Ahora, yo te voy a decir eso. No es de un día para otro. No es fácil. No vas a decir, Carlitos, estás vendiendo. Ven, yo te compro a ti. No, a lo mejor te van a llevar y le van a comprar al vecino. A lo mejor no te va a salir el negocio. Todo eso. Pero el objetivo es que tú estés enfocado en uno o dos negocios al año. Y eso hará una diferencia espectacular en tu vida. Y te voy a dar un dato, Carlos. Tú que enseñas a muchas personas a convertirse en inversionistas, que dices, se puede invertir sin dinero. Yo soy una prueba de esto. Yo creo que en todos los inmuebles que he comprado, uno solo lo compré con plata y he comprado mucho. Y todos los que he comprado, exceptuando ese, lo compré con comisión. Y entonces, ¿cómo lo hiciste? Bueno, uno tiene que saberse manejar porque hay que vivir. Sí. Pero yo decía, si yo produzco 100 y gasto 40, podría ahorrar 60. Eso. Como tú lo acabas de decir. Pero como yo soy agente inmobiliario y sé lo que es convertir 60 en 120. Le decía, no me pagues esos 60 y déjamelo un apartamento, una propiedad. Y como nosotros manejamos mucha información, cosa que tú acabas de mencionar. Si yo sé que la propiedad va a salir del mercado en 100 y que al mes 4 va a subir a 110. Pues yo compro no en 100, yo compro en 100 menos mi comisión. O sea, en 95. Entonces, cuando la propiedad ya vale 110 y ahí me estoy ganando 15 mil. Pero es un dinero que yo mismo generé con trabajo. Entonces, el agente inmobiliario puede comprar muchas propiedades a punta de comisión. Y los que no tienen el hábito de ahorrar, que es muy difícil, es una forma muy buena de ahorrar. Porque el dinero nunca te llega y lo dejas utilizado a una propiedad. Y puedes hacer que ese dinero vayas recirculando. Bueno, Emil, ¿tienes claves para que una persona que está viendo esto y está ¡Ay, no sé si hacerle caso a mi loca! O realmente ver si yo puedo vender esto. Y que está ahí como luchando en los dos. ¡Ay, sí quiero! ¡Napas! ¡Sí quiero! ¿Cómo harías para apoyar ese sí quiero? Lo primero es quitarse el ojo. No puedo porque yo lo voy a intentar. El yo no sé porque me voy a educar. Yo creo que mucho cambiar la mentalidad y apostar a uno mismo. Yo siempre he querido que el ser sinvergüenza es un activo en echar para adelante. Porque si te pones a pensar lo que va a decir otro, te controla. Entonces, yo digo, mira, no me importa lo que diga fulano, incluyendo mi pareja en algunos casos, mi padre, mis amigos, yo voy a confiar en mí y lo voy a hacer. El primer paso simplemente es educarse. Educarse, consumir contenido y educarse. Yo creo que la información está muy pública y nosotros tenemos mucho contenido gratis para poder aprender bienes raíces. O sea que yo busco cómo formarme en bienes raíces o al canal tuyo. Cómo vender casas de casa. Hay un modelo, se pueden descargar el libro en milmontaz.com, lo pueden encontrar. Vender casas de casa. Tiene 230 páginas totalmente gratis para que descarguen y aprendan. Se puede. Listo. Segundo paso concreto. Ya. Yo ya me estoy educando. ¿Qué hago para aterrizarlo en mi realidad? Tomar un mentor y eso no tiene que pensar. Puede ser yo, puede ser Carlos, puede ser quien sea. Pero tiene que tener alguien que te pueda guiar y trabajar bajo esa estructura. Yo creo mucho en el trabajar desde casa y en ese modelo. Pero siempre es bueno tener una estructura que te permita a ti, tú apoyarte, ganar menos por aprender de esa persona. Que los errores que tú te vas a ahorrar te representan realmente una atajua hacia la meta. Tener un mentor en mis raíces es muy importante. Todo es importante. Y tú puedes trabajar con una agencia inmobiliaria o con un colega que tenga más experiencia que tú. Y tú trabaja para él. Y te digo algo, Carlos. Al principio gana menos, pero aprende de esa persona que tenga 5, 10, 15. Estás ganando por educarte. ¿Y el tercero? Y el tercero es tomar acción y perder el miedo. Tomar acción. Yo tengo una chica que tiene cuatro semanas con nosotros. Creo que tiene tres semanas y pica. Ella ha vendido tres casas y nunca había vendido nada en su vida. Pero ¿qué está haciendo? Trabajando todos los días. Se ha leído cuatro libros en un mes. Me llama cada cinco minutos porque me pregunta a mí todos los pasos que te acabo de decir. Ella lo ha hecho. Y hoy en día de ser empleada, de ganar 3,000 dólares, que tampoco es un mal salario. Ya el primer mes lleva 7,000 dólares ganados. Entonces es tomar acción y decidirse hacerlo. Por ejemplo, si tú buscas a un agente bien raíz, pues aparte las dos primeras que me parece fundamental que es educarte y ver si consigues un mentor. Pero un mentor podría ser alguien a quien tú pagues o podría ser alguien a quien tú conozcas que sea un buen agente de raíces. Y tú le digas, mira, quiero aprender por qué no me dejas ir y yo voy a ir a tu oficina cuatro o cinco horas y déjame. Yo hago llamadas y te ayudo a buscar clientes. Yo pongo letrero, limpia casa. Pero está ahí. Déjame. Óyeme, yo voy a ser tu chofer. Gratis. Pero yo lo que quiero es escucharte con el cliente. Exactamente. No me pagues, pero tienes que tener una gente que diga, óyeme, esta hora manejándole a este señor me representó un año de educación. Pero tú comienzas a aprender. Mira, si tú no lo logras es porque tú no quieres. Dicen en Colombia, si quiere más que le pique en pasto. Tienes todo para lograr lo que tú quieres. De verdad, solo me falta pararme e ir ahí y muévete y ve a vender. Y ve a vender bienes raíces que tú tienes una oportunidad espectacular. Mira este hombre, ese sombrerito tan elegante, esa sonrisa aquí en este lugar maravilloso. Porque yo sé que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Bueno, te invito a mi próximo video porque está toda esta educación para que tú des el paso que te mereces. ¡Gracias! ¡Gracias!